Ay, guay, negrita Corazón de tono llores, corazón de tono sombras Coruma ya tu chama, coruma anda muy lento Coruma guapa anguinita, coruma por emeño Corazón de tono llores, corazón de tono sombras Corazón de tono llores, corazón de tono sombras Coruma ya tu chama, coruma por emeño Coruma guapa anguinita, coruma anda huelino Una vez más, quiero cantarte con mucho cariño Para ti, Perú, eso Con producción de música de pueblo para el pueblo Se va llevando mi vida, se va llevando mi amor Se va llevando mi vida, se va llevando mi amor Se va llevando mi vida, se va llevando mi amor Esa ya tu chama, ese ya está huelino Esa guapa anguinita, ese ya por emeño Ay, 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 negrita Ay, ay, negrita Ay, 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 negrita Ay, 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 sabito Ay, 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 sambas chay Ay, ay, negrita Ay, 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 sabito Ay, 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 sabito Ay, 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 sabito